¡Fuera millón! ¡Fuera millón! ¡Fuera millón! Hablemos de lo que ha sido la jornada de este lunes. Una jornada de mucha ilusión para decir, vamos al estadio, daremos el apoyo al equipo, acabamos de ganarle a Cerro Porteño, puede ser el inicio de una remontada anímica, de ponerle nuevamente presión al Tigre, de reengancharnos en la lucha por la liga, de encadenar una seguidilla de 4 o 5 victorias consecutivas, que nos pongan en una buena posición en liga, que nos refuercen el estado anímico para jugar la Libertadores contra Barcelona. Vamos al estadio, vamos a apoyar. Y luego recuerdas, ¿por qué la gente no va al estadio? Por partidos como el de hoy, y por declaraciones como las de Beñat San José, que le están haciendo la cama, lo quieren sacar los jugadores, o no se entiende lo que está sucediendo aquí en este momento. Porque no puede ser que pases de un partido con Cerro Porteño, que has dado máxima intensidad desde el primer minuto, y hoy entres a huevear todo el primer tiempo. Y es un partido que no pasa nada todo el primer tiempo. Una chance de Carmelo, y nada más, y nada más. Tocando ahí la pelota, tocando, tocando, la pierdes, contragolpe. Universitario de Binto tiene la pelota, y no le quieres presionar, no quieres adelantar tus líneas. Cuando tú tienes la pelota, sí, se abren los laterales, pero nadie acompaña a las jugadas por la banda. Por el centro todo está muy congestionado, no hay remates de media distancia, no hay sorpresa, y pasas un primer tiempo totalmente aburrido, que no transmite nada, que no contagia nada. Sí, la curva norte alienta, y está todo el tiempo cantando, me parece fantástico, pero el resto del estadio, totalmente frío, totalmente... No sé, en esta situación de... ¿qué estoy viendo? Estoy viendo un entrenamiento. Es un entrenamiento muy vistoso, con poleritas muy bonitas, de Bolívar, de Universitario de Binto, pero no estoy viendo nada más. Y aquí me da la sensación de que tal vez en el grupo existe alguna situación en contra de Beñat San José, porque no puede ser normal que un partido lo juegues con intensidad, y que justo sea el partido de Libertadores, y que al día siguiente, o bueno, a los tres días, cuatro días, los mismos diez jugadores, a excepción de Bejarano, que su lugar fue tomado por Villarreal, esos mismos jugadores entren a pasear, entren a pasear y respondan de esa manera a la confianza del entrenador. Tienes una plantilla larga, tienes muchos jugadores, y luego nos quejamos del desgaste. No, no, es que el desgaste. Bolívar es el equipo que más juega, que menos descansa, que más seguidilla tiene. Ya, cierto, pero al mismo tiempo, Bolívar sabe que esa iba a ser la situación en esta temporada. Y por lo tanto, hemos confeccionado una plantilla larguísima, de incluso tres jugadores por posición. Y no son tres jugadores que tú digas, bueno, hay un titular, un suplente y un juvenil. En muchas posiciones, principalmente en el medio campo, tenemos puro jugador titular de selección boliviana. Y nos quejamos luego de la seguidilla de partidos repitiendo alineación. Yo no sé aquí si realmente solo les importa la Libertadores. Obviamente es el torneo más bonito, más apasionante, más ilusionante para todos, incluidos los jugadores. Que en los partidos de Libertadores se ponen las pilas, se ponen toda la actitud, se ponen todas las ganas para competir. Y sí, si hay suerte puedes ganar, como pasó con Cerro Porteño. Si no tienes suerte, tal vez puedes perder. Y puedes perder de gran manera, como contra Barcelona, que podíamos caer tranquilamente goleados, pero al final no sucedió. Pero al menos en esos partidos, ves buena actitud. Ves jugadores que sí quieren correr, ves jugadores atentos, ves jugadores que sí están enchufados en el partido. Que sí tienen un objetivo dentro del partido. Pero en el partido de hoy no se nota absolutamente nada de eso. Los pases suavecitos, sin ningún tipo de intención. Cuando toca replegar en defensa, cuando toca defender, trotando muchos jugadores, el equipo se partía de manera increíble. Se quedaban 4 o 5 jugadores en ataque y otros 4 o 5 jugadores en defensa. No había medio campo. Y más bien que Universitario de Vinto es Universitario de Vinto, con todas sus limitaciones, porque un equipo más fuerte, un equipo con delanteros un poco más veloces, más habilidosos, hoy te gana tranquilamente el partido. Porque no hay cómo agarrar esta defensa de Bolívar. Te hacen contragolpes, te agarran mal parado. Y hoy día sí, no tuvieron muchas más chances, pero sí que tenían espacios. Y si vuelves a jugar de esta manera con Barcelona, me entra el miedo de qué vamos a hacer a continuación. Porque esa victoria de Cerro Porteño va a terminar valiendo absolutamente nada si seguimos por este camino. Así que en ese sentido, no sé yo si realmente hay una solución para esto. Ya estamos bastante encaminados en esta temporada. Ya hemos pasado más del 25% de la temporada, más de 10 partidos de Liga, más dos partidos de Copa de Liga, más tres partidos de Libertadores. Ya hay bastante de dónde agarrar material para analizar este equipo. Y es incomprensible ver que con esta calidad de jugadores no sepamos jugar absolutamente a nada. Yo creo que tenemos una plantilla que, si la entrenas, puedes jugar tranquilamente como hacía Beñat San José en su primera etapa. ¿Desperdiciarías a varios jugadores? Probablemente. Pero al menos el equipo tendría cierta identidad, tendría cierto recorrido, algo a lo que jugar. Pero no. Con esta misma plantilla, podrías jugar a lo que se intentaba hacer el año pasado. Pero tampoco. Y te quedas en ese punto medio donde ni eres un equipo defensivo, fuerte y veloz de contragolpe, como lo era Beñat San José en su primera etapa. Pero por el otro lado, tampoco eres un equipo que domine bien los partidos, que sepa tener la pelota, que juegue tiki-taka. Y te quedas en medio. Con los problemas defensivos que puede tener un equipo que tiene más la pelota. Y con los problemas ofensivos que puede tener un equipo que no le gusta tener la pelota. Te quedas con lo peor de ambos mundos. Te quedas con los problemas de ambos mundos. El problema defensivo y el problema ofensivo. Y plantilla yo creo que tenemos de sobra. Para ganarle a la U de Vinto. Para ganarle a estos equipos que que tienen un presupuesto totalmente inferior al nuestro. Para ganarles a estos equipos que un jugador de Bolívar debe ganar más que la mitad, que toda la plantilla de universitario de Vinto. Para ganarles a estos equipos nos debería alcanzar, nos debería sobrar. Y ya se escuchó al final del partido. Fuera Beñat San José. Otra vez, otra vez. Y con justa razón. Porque no estamos yendo a ningún lado. En la Libertadores habrá que esperar y ver si hay suerte. Ver si hay suerte, si podemos agarrar algo. La situación es inmejorable para pasar a octavos. Pero ojalá que tengamos suerte, que nuevamente todo se dé a nuestro favor y podamos sacarnos la lotería con Barcelona sin jugar demasiado bien. Ojalá que podamos sacar los tres puntos. Pero no podemos depender de la suerte nomás. Algo hay que tener. Como diría Escargorta, a la suerte hay que enamorarla. ¿Con qué enamoras a la suerte en este momento? Si ni en defensa ni en ataque eres un equipo con argumentos. Si no tienes una identidad, si no tienes un equipo de gala, si no tienes nada construido. Ya estamos en el mes de mayo y no hay nada construido por parte de los jugadores, por parte de Beñat San José. Y le preguntaban hoy día, Beñat San José, oye, en el Madrid, en Boca, los equipos más importantes de sus ligas, de sus países, cinco partidos que no ganas, estás fuera. Cinco partidos que no ganas y ya la presión del hinchada es muy grande. Y en Bolívar, ¿por qué no sucede lo mismo? Una excelente pregunta y Beñat San José es que no valoran el trabajo que hacemos. No valoran lo que hemos hecho. Nos pondremos una medalla de que hemos ganado 4 a 0 a Cerro Porteño y que ese sea nuestro título para esta temporada. Copa ganarle 4 a 0 a Cerro Porteño. Ese que sea nuestro trofeo, ese que sea nuestro título de este año. Confórmense con eso. Más o menos son las declaraciones de Beñat. Confórmense con eso. Y yo no me puedo conformar únicamente con ganar un partido de Libertadores de Visitante. Que sí, no lo hacíamos en fase de grupos desde el 2014. Me parece fantástico. Pero si quedo eliminado, ¿de qué me sirve haber ganado ese partido? ¿De qué me sirve haber ganado ese partido si todo el mes de abril he ganado un partido de Liga contra Baca 10? Hace un mes que no gano un partido de Liga. Le ganamos en Copa de Liga Royal Party, pero bueno, con uno menos, como diría Beñat San José, tampoco hay que analizar mucho. Hace un mes que no ganamos en la Liga. Pero le hemos ganado a Cerro Porteño, ¿no? Si no hay la excusa de que hemos jugado con uno menos, hay la excusa de que hemos ganado con Cerro Porteño. Ah, no, no. No, tú me tienes que respetar y me tienes que alabar y no me puedes criticar porque le he ganado 4 a 0 al Cerro Porteño. Esa parece que es la situación que tenemos. No molesten, no frieguen, le he ganado 0 a 4 a Cerro Porteño. Ya está. Conformémonos con eso, que ese sea nuestro título porque viendo esto es lo máximo que vamos a alcanzar este año. Si no hay un cambio de actitud, si no hay un cambio, un cambio grande. Un cambio grande que tiene que venir de Beñat San José. Oye, pon el equipo que quieres poner, pon los jugadores que quieres poner, pero que respondan en el campo y si no, tienes en el banco de suplentes miles de alternativas. Yomar Rocha, sí, jugó un mal clásico, pero no va a volver a jugar toda la temporada. Me sorprende eso. John Jairo Velasco, lo hemos comprado, hemos pagado ni un minuto en toda la temporada. Y Roberto Carlos jugando todo. Ronnie Fernández jugando todo, que cualquier cosa puede pasar, se pueden lesionar. Situación muy difícil y ojalá que nos podamos levantar. Chau, chau. Gracias.